Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y bueno, estamos de vuelta en Bubblegum Simulator porque... Tenemos aquí... ¡Oh! ¡Cómo brilla y todo, eh! ¡Tenemos un huevo gratis! Ha habido una nueva actualización en la que ya han quitado, desgraciadamente, lo de Navidad Me han puesto un mensaje nada más entrar de que se me habían convertido mis bastones de caramelo en gemas Y ahora hay un mundo de dulces Por favor, quiero entrar aquí, pero ya Pero antes de eso está claro que quiero venir a ver si aquí me dan un huevo gratis Eh... ¡Sí! ¡Reclamarlo! ¡Ay, miradlo! ¡Qué mono! ¡Hala! La verdad es que es bastante feíto ¿Y es legendario? ¿En serio? Vale, ya no puedo coger otro, ¿verdad? Te dan creo que solo uno y suficiente es Pero quiero mirar una cosa Eh... ¡Por cierto! Y también nos han aumentado No sé si... ¡23! Creo que había leído No sé exactamente el número Pero habían aumentado el número de pets que nos caben Así que genial Porque eso la verdad es que me viene bastante bien Eh... ¡105! ¿Y los que tengo, qué tienen? Vale, pero de base... ¡Oh! Este... ¡Este es más malo! Pues vamos a quitar este A desequipar Porque una vez este consiga un poco de nivel Lo va a conseguir seguro Lo va a... O sea, va a llegar al otro Sí, porque este tiene 65 de base Así que... ¡Nos equipamos este! Y nunca lo podremos conseguir Shinny, creo yo Porque claro, si solo nos dan uno aquí Pues... ¿Cómo va a ser eso? Y mirad, suelta burbujitas Oye, yo voy a empezar ya, por cierto Que es que estoy aquí dándole vueltas a esto Y al final no he empezado ni siquiera A soplar mi chicle Y voy a ir a... A recolectar todo Vamos a empezar a hacer el caminito todo este Para conseguir los cofres, las monedas, las gemas Y todo lo que podamos conseguir Y yo creo que hoy podemos gastarnos unas cuantas gemas Porque tenemos 300 millones Más de 300 millones de gemas En... En algunos pets, ¿no? En algunos huevitos para abrirlos Y también... Eh... Ir al mundo ese del candy Que tengo unas ganas increíbles Por cierto, aquí no está... Oh... ¿Y esto? ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Me estoy spoileando! ¡No quiero spoilearme! Eso lo cerramos, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí Y ahora veremos el tipo de huevo Porque he visto uno súper bonito En verdad he visto unos cuantos súper bonitos Que me han gustado bastante Pero en cuanto vayamos al mundo Y lo descubramos Pues lo veremos realmente Como es todo eso ¡Oh, Dios mío! El estar abriendo todo el rato La cajita esta de recompensas Para recolectar cada 300.000 soplidos Esto es un poco pesadete La verdad Pero bueno Si queremos conseguir más gemas Aunque sea de poco en poco Es lo que tenemos que hacer Aquí en verdad podría ni siquiera Entrar, ¿no? Porque es conseguir un poquito de monedas Yo lo que quiero ir Es a los cofres Sobre todo Pero bueno Ya que estamos Pues ponemos esto de cero Y aprovechamos lo que es el viaje A esa dimensión A ese portal Por aquí vuelvo a reclamar A ver, lo podría dejar abierto Pero ya sabéis que no me gusta Tener muchísimas cosas por la pantalla Y suficiente ya tenemos Con lo de las mascotas Y todo eso Esto por aquí Oye, me voy a hacer de oro Como siga con esto, ¿eh? Y aquí ¡Ah, vale! No He tenido un pequeño lapsus Pensaba que aquí se cambiaba Lo de los bastones de caramelo Si no, eran las monedas por gemas Que no me interesa Porque como ya he dicho Más de una vez Realmente lo que más me interesa Ahora mismo Obviamente Lo que me queda por hacer En este juego Es conseguir pets Y pets Y pets Y ahora que hay nuevas actualizaciones Con nuevos mundos Visitarlos, está claro Pero las gemas Al fin y al cabo No me sirven para tanto Sin embargo Las monedas sí Porque tengo que comprarme todavía Sabores de chicles mayores ¡Hala! Mirad esto Ahí voy a quitarlo del trade Porque si no La gente No va a parar ¡Oh! Mirad que chulos La verdad es que están súper bonitos Me gustan un montón Sobre todo este de colorines Y este de pinchitos Que son pinchitos Pero en plan Con forma de flor ¿No? No sé Me parece bastante bonito Y por aquí Vamos a abrir el cofre De la experiencia Y hacer crecer Ahí está A nuestro nuevo pet Que ha subido al nivel 2 Me encanta Que hayan puesto un mundo de experiencia Para los pets Es maravilloso La verdad Así que vamos a coger todo esto Y a una vez cogido Todo de este mundo Vamos a visitar Por primera vez El mundo de los dulces Tengo unas ganas Que no lo pueden ni creer Porque puede parecer una tontería Pero estoy súper flipada Por ver cómo es eso Porque Ya teníamos Bastones de caramelos En el evento de navidad Este se supone Que va a ser ya Una moneda permanente Porque lo he leído Afuera del juego En la página principal Y eso ponía Ay mirad Esto es lo que quería ver yo Vale Este es como el de antes Pero cuesta Robux Y mirad esto Es que es increíble Es tremendo Quiero todos estos Y este solo vale 400 Oh los voy a conseguir todos Ya veréis Ya veréis Y por aquí hay Nuevas monedas Mirad Tengo mis primeros caramelitos Que genial es esto Uy me he saltado uno Que mal he sido Pero oye Que quiero ir a lo de los portales Y ese también me lo he saltado Es pasado por al lado Pero Como si no lo hubiese hecho Oye Vale Vamos a empezar a A investigar los mundos Uy Y claro Tenemos que ir por aquí Yo no sabía ni para donde me iba A ver Nubecitas Por favor Claro Ahora tengo ya El chicle más grande Que es el del millón Que aunque ahora mismo No haya soplado el 100% Porque estoy en 300.000 o así Uy La he liado ¿verdad? Ah mira Aquí hay una cama elástica Bien Esto me hace subir más Todavía Ya estoy Ala Ya he descubierto la primera isla Vamos a hacer una cosa Sin mirar las islas Vamos a intentar subir De una en una Y descubrirlas todas Y luego las investigamos Un poquito más Todas ellas ¿Vale? Así con detenimiento Porque hoy me lo voy a proponer Mirar todos los mundos Que hay aquí Todos los portales Todas las islas Chiquititas que hay Tengo muchas ganas Y de conseguir Muchos caramelos Estoy súper contenta Con esta nueva actualización La verdad Porque a mí cuando ponen Cosas nuevas en un juego Me flipa muy mucho Y esto Estoy a mitad Estoy un poco menos Encima no estaba ni soplando Le estaba con el click Apretado Vale Gracias Compañero Te lo agradezco un montón A ver Dios mío Lo he pasado rozando Y esta nube No No quiero verla Esta no quiero verla Pero tampoco quiero caer ¿En serio me vas a hacer esto? Mundo cruel Bueno No importa Porque ya lo hemos descubierto Y además Es un par de saltitos De nada Tampoco Me molesta tanto Y pues eso Ya estamos a mitad de camino Voy a chocar No, no voy a chocar De tener el chicle más grande Y saltar Pues lo más que se puede saltar Ahora mismo No, es que esto Choco ¿Por qué choco contra este? No quiero Ya hemos descubierto dos islas Voy a intentar Venir por aquí A ver No quiero verla He visto como una casita Pero no quiero verla Yo me quiero ir para arriba Ay, mirad Este es mi mundo Es un mundo moradito Super chulo Me gusta Me gusta Vamos a seguir subiendo Esto es la verdad Es que Es más sencillo ¿No? Porque ya hemos subido Ya hemos descubierto tres Y la cuarta Pues tampoco creo que esté muy lejos Así que Me gusta que podamos Conseguir esto Un poquito más fácil Porque ya sabéis Que en el mundo normal Me cuesta la vida Y no sé por qué Realmente No voy a llegar a esta Vale, pero llego a este de aquí No caigo mucho más abajo Y por cierto Aquí que he conseguido Gemas Y soplar Vale A ver, ¿a dónde vamos ahora? Por aquí Porque esto no se atraviesa Hay juegos en los que Sí que se atraviesan las nubes Y todas estas cosas Pero en este en particular no Entonces tenemos que tener Mucho cuidado Y hemos conseguido Nuestros primeros Cien caramelos Me encanta Aquí nos quedamos Ahora mismo Esto es lo que menos me importa Lo de soplar y eso Pero claro Es que son dos mil y pico gemas Que quiero ir consiguiendo Aunque sea poco a poco Pero Poco a poco Se hace mucho Esto por aquí Tenemos que estar Bastante cerca Ay, me he estampado No pasa nada Ahora la sobrepasamos Y como no llegamos A la siguiente Pues me vengo hasta aquí ¿Cuánto costarán Las cosas? No sé si Habrá nueva tienda O algo en este mundo Me gustaría que hubiese Una nueva tienda La verdad Porque ya tengo El chicle más grande Aunque claro Antes de tener Otro chicle más grande Todavía me gustaría Conseguir un sabor Que sople Pues más grande Y que se haga más rápido Todo Pero bueno Dentro de lo que cabe Que hayan cosas nuevas No sé si llego No sé si llego Sí que llego Hombre Pensaba que me la iba a pasar La verdad Y el siguiente es rojo Pero estoy viendo nubecitas rojas No estoy viendo lo que es El trocito de tierra Y es lo que quiero Ah, mirad Otro No, no, no Eso es una nube A mí no me estafes Me he sentido un poco estafado Por mí misma Durante un momento Porque he pensado Que eso Era un trozo más grande O si es un trozo más grande ¿Esto qué es? ¿Cuántos portales hay? Porque la verdad Es que no lo sé Aquí Hemos descubierto otro Ay, ay, ay Quiero ir hasta No llego a esta nube No importa Porque es que no quiero Oh Me he chocado No quiero ver Mucho de De esos mundos Y qué es lo que dan Y si hay cofres O si hay otras Otro tipo de cosas La verdad Quiero descubrirlo ahora En cuanto terminemos De llegar al último rincón Hasta arriba del todo Ahí será Cuando vaya Portal por portal Mirando Que da cada uno ¿Pensáis que esa es Una buena forma De hacerlo? La verdad Es que me muero De intriga Y me apetece Un montón Ver Qué es lo que Da cada uno Pero también Veo súper guay El esperar ¿No? El mantener Un poco El hype Digamos Y Y primero Pues Descubrirlo todo Y luego Investigarlo Poquito a poco Por cierto Ya soy campeona De burbujas ¿Eh? Ahora mismo Estoy a punto De conseguir Vamos Ahora mismo Que todavía me queda Pero que Que estoy consiguiendo Bastante Y dentro de Un poquito Pues Llegaré al máximo Nivel Que la verdad Es que No recuerdo Cual era El último nivel Y por cierto Ya tengo el chicle Del millón Aunque obviamente No me voy a bajar Ahora A cobrar Todo eso Porque si no Perdería todo este avance Por lo menos Que llevo Del último mundo Pensaba que el último Era el anterior El que acabamos de pisar Hace un momento Pero resulta que no Que hay otro más todavía Así que Nosotros vamos a llegar Y yo no sé si es que estoy Un poco más concentrada O que ya se me da algo mejor O que simplemente Es más fácil Que me resulte tan extraño Llegar a estas burbujas Así como O sea A estas nubes Así como si nada Sin caerme Que como siempre digo Ahora lo agafaré Y me caeré tropecientas mil veces Y no llegaré nunca A la última Isla Pero Pero no Confío en que no Confío en mí Venga venga Esta 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 Esto No he llegado Vale Pero tenía esta asegurada Es que por eso Me he intentado arriesgar Porque sabía que justo debajo Había otra Y quería intentarlo Vale Aquí si que no Pero a esta si llego Y así sobrepasamos A ver que No quiero que me deis gemas Quiero que me deis Muchos caramelos Por favor Por cierto Quiero que me digáis Por los comentarios Una cosita Sois más De Cosas dulces O de cosas saladas Porque yo la verdad Es que no sabría Que elegir Si me dicen A elegir algo En plan de Que preferiría Seguir comiendo Toda tu vida Cosas dulces Y no podías probar Las saladas O cosas saladas Y no podías probar Los dulces La verdad es que Me pegaría un tiro Porque no sabría Que elegir Porque a veces Si que es verdad Que por ejemplo Yo voy a una tienda De dulces De golosinas De chucherías No se como las llamaréis Vosotros Y Y me cojo una bolsita A lo mejor De regalís De caramelitos Dulces O que se yo Pero Me puedo comer A lo mejor Uno o dos Quizás por día Pero más no Sin embargo De salado Si que puedo más Soporto más el salado Aunque a mi no me viene muy bien Comer cosas saladas La sal La tengo Entre comillas Prohibida En mi dieta No le suelo poner mucha sal A la comida La verdad Por la tensión Y cosas de esas Que no me viene bien Pero bueno Esos son otros temas Y estamos llegando Al último punto Y la verdad es que No sabría que elegir Así que por eso Me gustaría tanto Que vosotros me dijeseis Que preferiríais Si un mundo De cosas solo dulces O un mundo solo De cosas saladas Algunos seguramente Lo tendrán claro Porque no podrán vivir Sin el chocolate Pero yo si que podría La verdad es que Tampoco soy muy De chocolate Sobre todo De tabletas de chocolate Y eso no me gusta mucho Si no tienen A lo mejor Almendras Arroz inflado Algo Como que no la soporto Muy bien Tanto chocolate Sin embargo A ver Una fruta Una manzana Una Bueno una pera No tanto Pero una manzana Un plátano Con chocolate Eso me encanta Una tortita Una crepe Un pancake Me encantaría La verdad Eso si A ver Tenemos el primer Cofre De caramelo Cha chan Oye por cierto Que no me había dado cuenta Pero que ya llevamos Prácticamente 2500 caramelos Ay voy a abrir Mi primer Pet de caramelo Así que Coge esto por aquí Que los otros Están muy lejos Me cuesta dejarlos atrás No creáis que no Pero bueno El primero tiene un cofre Vamos a ver La segunda isla Tiene la casita esta Que habíamos visto antes Y tiene Recompensas Oh Pues quiero abrir La primera Aquí Vale Me había flipado Ay que feo De verdad Este no me ha gustado nada Ay este ya es más mono Y voy a parar Porque si no Voy a acabar con todos Los caramelos que he cogido Y quiero abrir algún huevito La verdad Vale Esto es como El evento de navidad Aunque creo que Repito Por lo que he leído Se supone que tiene que quedarse Permanente Creo que no es ninguna clase De eventos Y ya si ponen eventos Los pondrán en otros lados Con otros mundos Diferentes Se supone Porque esto Se debería de quedar Aquí tenemos Exchange O sea Aquí podemos cambiar 400 millones de gemas O cuatro Sí O mil No lo sé La verdad De máximo O sea Son 10 gemas Por un caramelo Hombre Ahora mismo La verdad Es que no quiero Porque quiero conseguir Muchos de los pets Que tenemos En el mundo normal Y esto Si no tiene fecha De caducidad Pues prefiero ir Por partes Aunque seguramente El próximo día Me cambie unas cuantas Es que claro Me gastaré Gemas Vale De las que quiero Y luego cambiaré Todas a A caramelos Porque es que No se puede hacer otra cosa Oh Este es el De chicle Lo abrimos Y tenemos Más de 10 mil Hemos conseguido Me ha gustado Este cofre Nos ha dado Grandes cosas Y por cierto Que pensáis Es que es tan mono El pet de hielo Este no me ha gustado Es super feito La verdad Pero bueno Que le vamos a hacer Y ya está Era el último ese La verdad Es que no me Creo que si era el último Vale Entonces Hay uno de Recompensas Dos Que tienen cofres Y uno de Cambio de gemas Por caramelos Bueno No está mal Dentro de lo que cae No está mal Y si siguen aumentando cosas Pues mejor que mejor Yo es que quiero conseguir Muchas más Y por eso sigo cogiendo cofres Pero bueno Que nos vamos a ir ya Al mundo base O sea al mundo base A la plataforma base Del mundo este Y vamos a abrir Un huevito de cada Creo yo Que nos da No porque este vale No 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 nos da ni de casualidad Vale Este que vale 400 Podemos abrirlo por lo menos La verdad es que es el más bonito Ay me encanta Y este que es Me ha salido El único De primeras No te creo Que suerte acabo de tener No A ver Es este ¿Verdad? El que El que acaba de salir No lo tengo muy claro Es este A ver No me lo ponen O es este Este que pone candy Uy Mirad que tiene Natita así en la cabeza Y todo Vale Y este te da Claro Es que el resto No te da Este te da bastones de caramelos Pero que ahora mismo ya Pues no sirven de nada Y este te da caramelos Oh claro Pero claro Es que 75.000 No tengo todavía Para el próximo vídeo Creo que cambiaré Todas mis gemas Al final Así que nada ¿Qué le vamos a hacer? Por aquí No sé si me estaban diciendo algo A mí la verdad No me he fijado muy bien Pero que ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Líquedame Y déjame un comentario Adiós Y déjame un comentario